del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Magrosa Marcos. Jóvenes, ¿cómo están? Los saluda como todos los días lunes a las once en punto de la mañana su profesor Elmer Flores. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Vamos a, entonces, a presentar. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo está? Igualmente saludamos a Nancy Camila. Y por intermedio de sus dos compañeras, hago extensivo el saludo a todos los demás, como Ángel Raúl también, que nos está saludando en este momento. Bien, vamos a buscar el material un ratito. Esperen algunos segundos. Así si ven un mar, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Qué raro. Ya lo tenía abierto ya. Un ratito, ¿eh? Acá está. Muy bien, vamos a... Entonces, ahora sí, a presentar nuestro material. Bien, jóvenes, ¿ahí lo pueden ver? Me confirman si se está observando, por favor. Bueno, ya, profesor. Sí, se visualiza. Ya, gracias. Amazonía y Antártida como reservas de biodiversidad en el mundo. Luego veremos el papel que cumplen en nuestro país las ANPs. ¿Cómo, profesor? Sí, las ANPs, es decir, las áreas naturales protegidas por el Estado, que en total corresponden a 10 categorías. Pero no se asuste, veremos en clase solamente tres. Los parques nacionales, los santuarios nacionales y las reservas nacionales. O como dice ahí, los parques, los santuarios y las reservas. Pero recordemos que hay dos tipos de santuarios. Hay santuarios nacionales y santuarios históricos. Los históricos son solamente cuatro. Aprovecho para hacerles recordar cuáles son. Machu Picchu, que es el más emblemático. El bosque de Poma. Chacamarca, en Junín. Y las pampas de Ayacucho. ¿Por qué se llaman centuarios históricos? Porque aparte de albergar belleza paisajística, belleza natural, son lugares importantes porque en estos se han desarrollado eventos históricos de gran trascendencia. Como la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, en el caso de Machu Picchu, la ciudadela misma, o en el bosque de Poma, restos de la cultura sicán o lambayeque. Eso es el santuario histórico. No hablaremos al detalle sobre esa categoría, pero sí sobre santuarios nacionales. Jóvenes, entonces, ¿se entendió que existen dos tipos de santuarios en el Perú? Los Leo Jóvenes. Ya, hay dos tipos de santuarios en el Perú. Uno son santuarios, ¿qué? Nacionales. Y los otros, santuarios, ¿qué? Y los otros jóvenes, santuarios históricos, por supuesto. En clase, más adelante, detallaremos sobre qué santuarios. ¿Sobre los nacionales o sobre los históricos? Sobre los santuarios nacionales, ¿ya? Como los manglares de Tumbes, Ampay, Lagunas de Mejía, Megantoni, entre otros. Y también veremos las áreas reconocidas internacionalmente. Ya, esto sí lo hemos trabajado en cívica, en el tema de patrimonio. A nivel internacional, ¿cómo se llama la entidad de la ONU que determina si un lugar es patrimonio de la humanidad? Ya sea cultural, natural o mixto. Eso sí lo sabe. No es la UNICEF, no es la FAO, no es la OMS, no es el Banco Mundial, no es el FMI. Si no es... Oh, ya se le olvidó. Gracias, Rodrigo. Muy bien. La UNESCO. UNESCO, que son las siglas de la entidad en español o en inglés, jóvenes. UNESCO son las siglas que corresponden al nombre de la institución, en español o en inglés. En inglés. El nombre en español sería Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Ya complete. Para la educación. ¿Y qué más? Sí, porque muchos... Ajá, claro, muy bien, Andréita. Ahí está en inglés. Ahí están las siglas. UNESCO. Muy bien. Y en español sería Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Educación. En inglés comienza con qué letra? Claro, con la E. Por eso es que en UNESCO está la letra E. Cultura en inglés. ¿Con qué letra comienza? Igual que en español. ¿Con qué letra? Con la C. Ahí está la C de UNESCO. La penúltima letra. Ah, profe, no me diga. Sí, yo sé que usted, profe, ya me di cuenta. Pero hay algunos que se olvidan. Y ciencia. En inglés, ¿con qué letra comienza? Con la S, correcto. Esa es la S de UNESCO. No lo olvide, es la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. Y no se olvide, la UNESCO reconoce cuántas categorías de patrimonio, dos o tres. Les hemos hablado con detalle en la clase de cívica. La UNESCO reconoce dos o tres categorías. No lo olvide, reconoce tres, patrimonio cultural, patrimonio natural, y ya me estoy asustando porque nadie escribe. Y la tercera categoría es patrimonio natural. Y la tercera categoría es patrimonio. Nadie. Ya les ayudo. Es la combinación de natural y cultural. Nada. ¿Será posible? A ver, voy a activar el chat, ¿ya? Con la esperanza de ver una respuesta correcta. Nada. La última persona que ha escrito ha sido Andrea. Ah, ya, muy bien, Ángel. Muy bien. Patrimonio mixto. No lo olvide. ¿Qué pasó? La tercera categoría es patrimonio mixto. Ejemplo en el Perú. Machu Picchu. Para la Unesco, Machu Picchu es un ejemplo de patrimonio mixto. Muy bien. Ahora sí, jóvenes. Vayamos a la segunda diapositiva. Reservas de biodiversidad del mundo. Reservas de biodiversidad del mundo. Son zonas importantes del planeta, ya que constituyen valiosas reservas de agua dulce. Son reguladoras del clima mundial y poseen una rica diversidad biológica. ¿Cuáles son estos dos lugares de gran importancia ecológica? La Amazonía, ahí veo una imagen satelital, y la Antártida. Comencemos con la Amazonía. Seguramente he escuchado más de una vez que la célula amazónica es el pulmón más grande que tiene el planeta. ¿Ha escuchado alguna vez ese dato? Acerca de que la Amazonía es el principal pulmón. Y la mayoría, profe, sí, sí lo he escuchado. ¿Y es realmente correcto ello? ¿No? No lo es. Lo correcto sería decir que la Amazonía es uno de los principales pulmones del planeta. Claro, cuando decimos pulmón, está claro que nos referimos en sentido figurado. ¿Por qué, profesor? Le decimos pulmón porque es un lugar que libera oxígeno y absorbe CO2. Es decir, mitiga el efecto invernadero antropogénico. Es decir, reduce las consecuencias del cambio climático. Pero no es a nivel planetario la principal responsable de la liberación de oxígeno. ¿Cuáles, entonces, son los océanos, jóvenes? A la pregunta, ¿qué zonas, qué regiones son las principales fuentes de liberación de oxígeno? Respondemos, los océanos. Ahora, usted deja de lado los océanos y se ocupa solamente de las regiones continentales. Ahí sí, son las selvas tropicales las que liberan más oxígeno y absorben más dióxido de carbono. ¿Y cuál es, entonces, la selva más grande del planeta? La selva aquí en Sudamérica, la selva amazónica. Veamos otras características de la Amazonía. Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo. Posee el 20% del agua dulce que fluye hacia los océanos, la quinta parte de las aguas dulces líquidas. Tres, posee más de la mitad del bosque húmedo tropical del mundo. O sea, usted junta todos los bosques tropicales en Sudamérica, Centroamérica, África, Asia y Oceanía. Y la Amazonía tiene más del 50%. Es la zona de mayor biodiversidad del planeta, tanto en plantas como en animales. Y lo que le decía, es la región continental que más oxígeno produce y también la que más dióxido de carbono absorbe. Posee también, de la mano con esa gran diversidad natural, una rica diversidad cultural. Por ejemplo, recuerda que en el caso peruano, más de 50 etnias viven en la Amazonía. Y vamos a ver cómo va su memoria a corto plazo. De las 48 lenguas autóctonas habladas en el Perú, ¿cuántas se hablan en la Amazonía? De las 48 jóvenes, ¿cuántas se hablan en la Amazonía? ¡Tibio, Rodrigo! ¡Tibio, tibio! ¡Muy tibio! ¡Correcto, Nayeli! ¡44! ¡No lo olviden! ¡44! ¡44 salen en la Amazonía! Siendo las más habladas, el Ayáninka, el Aguajún o Aguaruna, y en tercer lugar, el Shipibo con Ibo. Las otras cuatro que completan 48 se hablan en la sierra. Y están encabezadas por el Quechua y el Aymara. Ahora bien, la Amazonía es importante, todos lo sabemos. Pero, ¿siempre la Amazonía estuvo protegida por algún tratado o norma? No siempre. Es más, es tardía su preservación. Data del año 1978, año en el cual se firma el Tratado de Cooperación Amazónica, integrado por ocho países que forman la OTCA. Que es la OTCA, la OTCA, la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, integrado por los ocho países por donde se extiende la Amazonía. A ver, jóvenes, vamos a ver cómo le va en cuestión de banderas. Quiero que me diga el nombre de los ocho países que conforman el Tratado de Cooperación Amazónica. Pero, siguiendo el orden de izquierda a derecha de las banderas que están debajo del mapa. A ver, ¿con quién comenzamos entonces? ¿Reconoce banderas? Muy bien, Andrea. Bolivia. Ya está, ¿qué le sigue? Brasil, claro. Ya van dos. Brasil. Tercero. Uy, profe, ya me confundí porque hay tres países que tienen la misma bandera. Si se fija bien, no es la misma bandera. Hay diferencias. Correcto. Cuando usted vea que el amarillo, el color amarillo, es más amplio que en las otras dos banderas, y además no presenta ningún símbolo o escudo en el centro, estamos hablando de Colombia. El tercero, el tercero, el tercero es Colombia. El que sí presenta escudo en el medio es Ecuador. Ecuador. Ya van cuatro. Quinto, antes de Perú. Tenemos la bandera de quién. Del vecino de Venezuela. Guayana. Guayana. Antes, colonia del Reino Unido. Cuando era colonia, era conocida como Guayana inglesa. Antes era conocida como Guayana inglesa. Ya independiente, su nombre es Guyana. De Guyana, ¿qué sigue? Perú. Y de Perú, Surinam. Surinam, recuerda, fue colonia de qué estado europeo. De los Países Bajos. Por esa razón también era conocida en el pasado como Guayana holandesa. Su nombre simplemente es ahora Surinam. Y, jóvenes, la última bandera corresponde a qué país. Y está ahí porque también tiene celo amazónica. Venezuela, ¿no? El último es Venezuela. Creo que algunos han visto más la bandera de Venezuela que la de Perú en los últimos tiempos. Pero ahí está, Venezuela. Y dígame, de los ocho países que forman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿cuáles son los dos países que tienen más Amazonía? ¿Cuáles son los dos países que tienen más Amazonía? Primero, Brasil. ¿Y el segundo? Dígalo, dígalo. Escríbalo, en todo caso. ¿Y el segundo? ¿Cuál es el segundo que tiene más Amazonía? ¿Nada? Perú. El Perú es el segundo que tiene más Amazonía. No lo olviden. Prosigamos. Sin embargo, la Amazonía es amenazada por actividades humanas como técnicas de explotación no compatibles de la minería informal. Especialmente, ¿qué minería? Jóvenes, en Madre de Dios, en los ríos, se han instalado dragas. Y con ayuda del mercurio, ¿se busca qué? ¿Se busca qué metal? Oro. Correcto, Ángel. ¿Cuál es la región política del Perú más castigada por este tipo de minería ilegal? ¿Aurífera? Madre de Dios. Sin temor a equivocarnos. ¿Cuál de las cuatro fotos que usted tiene al frente es de Madre de Dios? La primera de la izquierda de la parte inferior de las cuatro. La inferior de la parte izquierda. Miren lo que han hecho los mineros ilegales. Prácticamente han convertido esa parte de la selva en un paraje del desierto del Sahara. Increíble, ¿no? Pero también tenemos otras actividades humanas que amenazan a la Amazonía. Dos, instalación de industrias sin estudios de impacto ambiental. Aumento de la densidad demográfica urbana, mayor presión de la población sobre el entorno. Y la agricultura migratoria que se manifiesta a través de la tele y la quema. Ahí vemos en las fotos la expansión agrícola, los incendios forestales, la minería ilegal, las vías de transporte. Bien, jóvenes, dejamos la Amazonía y es el turno de hablar de la otra reserva de biodiversidad, la Antártida. Pero primero hay que localizarlo. La Antártida está situada completamente en el emisorio sur. Casi enteramente al sur del círculo polar antártico. Y está rodeada por el océano glacial antártico. Bien. Voy a hacer una pregunta con respecto a la semana 1. ¿Recuerda nuestra clase en la primera semana, jóvenes? Sí. Cuando usted era 11 semanas más joven. De aquella vez, usted es ahora 11 semanas más viejo. La pregunta es la siguiente. ¿Un círculo polar es un ejemplo de paralelo o meridiano? Correcto. Es un paralelo. ¿Y por qué se les llama a esos trazos paralelos? Porque son paralelos a la línea ecuatorial. Muy bien. A ver, otra pregunta. ¿Y cuántos paralelos se pueden trazar? Espero que no caiga. A ver, jóvenes. A ver, jóvenes. Cayeron algunos a Andrea y Ángel, ¿ya? El dúo dinámico. Andrea, Ángel, An-An. La dupla An-An. Acertó. Jóvenes, son imaginarios infinitos. Se pueden trazar infinitos paralelos. ¿Qué pasó? Ya, profe, no me griten. No, no le estoy gritando. Pero no puede caer tan fácil. Se pueden trazar infinitos paralelos, infinitos meridianos. Ahora, ¿cuántos son los más importantes? Ahí sí. Los más importantes son cuatro. Bueno, Selena, cinco. Ya lo entiendo, Selena, cinco. Si es que tomamos como paralelo al ecuador, ¿no? Porque algunos le llaman al ecuador el paralelo mayor. Claro. ¿Sí? Como el ecuador es como un paralelo, podría ser cinco. Pero si encontrar al ecuador, que es el círculo máximo también, serían cuatro. Pero está bien la idea, Selena. Está bien. ¿Y cuáles son esos cuatro? Se dividen en dos grupos. Dos son trópicos y dos son círculos polares. Dos, sí. El del norte, cáncer. Y el del sur, capricornio. Ya, eso con respecto a trópicos. Y no olviden, los trópicos, ¿qué latitudes poseen? ¿Veintitrés grados o sesenta y seis? Los trópicos. ¿Qué latitudes poseen? Veintitrés grados con veintisiete minutos. En cambio, los círculos polares, que también son dos, el del norte, ártico, y el del sur, antártico, correcto, Andréita, tienen como valor de latitud sesenta y seis grados treinta y tres minutos. ¿Recuerda que yo le dije en la semana uno que memorice ese ángulo? ¿Recuerda eso en la primera clase que le sugerí, que le aconsejé? Bueno, algunos sí lo hicieron, porque fue automático. ¿Verdad, profe? No es muy difícil, ¿ah? Memorizar. Seis, seis, tres, tres. De nuevo. Le parece muy complicado. ¿Cuánto guardar esa información? Seis, seis, tres, tres. Me parece que no, pero en todo caso lo tiene. Sesenta y seis grados treinta y tres minutos. Con ese valor de latitud, estamos en una zona fría o cálida. Sesenta y seis grados, jóvenes. Una zona muy alejada del Ecuador. Por tanto, es una zona fría. Saque su cuenta. Si aquí nomás en Lima, con la latitud que tenemos, usted se siente morir. Sí, porque algunos de ustedes en este momento seguramente están así. Doble media. Con guantes. Los varones. Bividí. Polo. Chaleco. Chompa. Casaca. Y encima envuelto como fardo funerario paracas. Con una frazada de tigre. Un tigre ya medio borroso ya. Ya se va a salir el tigre ya de la frazada ya. Ajá. Y con calentador debajo de luz encima. Y no estoy mintiendo. Les apuesto que menos que estén así. Sí, profe. No me exhiba de esa manera. Bueno. Hay gente que es muy friolenta. Pues también, ¿no? Gente que es muy friolenta. Todo. Además, todo depende de que se encuentre en el estado más óptimo, ¿no? El punto es. El paralelo que pasa por Lima. ¿Cuántos grados tiene, cree usted? Ya, más fácil. ¿Qué latitud posee Lima? Les dije también varias veces. La latitud de Lima es 12 grados. Si a 12 grados del ecuador usted siente este frío, imagínese cómo será, a 66 grados del ecuador. Gélido, ¿no? Temperaturas bajo cero. Ya. Bien jóvenes, eso fue algo para recordar la semana 1. Y recuerda cuál fue el tema que desarrollamos en la semana 2. Muy bien, Celina. Vimos el tema de cartografía. Y como fue cartografía, voy a aprovechar el mapa que está ahí en la pantalla. Veamos cómo nos va. Jóvenes, el mapa que usted tiene ahí. Es un mapa elaborado a partir de una proyección. A. Cilíndrica. B. Cónica. O C. Asimutal. Muy bien. Asimutal. A. No, Celina. Cilíndrica. Cilíndrica. No lo olvide. Es una proyección idónea para territorios, para países, para regiones de baja latitud. O sea, tipo Perú, tipo Ecuador, tipo Indonesia, tipo la República Democrática del Congo. Países ubicados cerca o en la línea ecuatorial. Pero, jóvenes, ¿la Antártida está cerca del Ecuador? Desde luego que no. Para zonas como el polo norte o el polo sur, y el polo sur está en la Antártida, se recomienda que el plano, que el papel, sea tangente a uno de los polos. Y el resultado será el que vemos a continuación. No lo olvide. El mapa que usted tiene ahí es un mapa de proyección asimutal. Ah, respondió asimutal. Pero hay tres tipos de asimutales. Ecuatorial, oblicuo y polar. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Asimutal qué? Asimutal. Polar. Correcto. Asimutal polar. Y en las asimutales polares, el punto que está en el centro, ¿coincide con quién? Con uno de los polos. En este caso, el polo sur. Sigo preguntando con respecto al mapa. En este mapa, ¿cuántos círculos identifica? Mire, vieja. Correcto, Andrea. Son cuatro. Pero de esos cuatro, hay uno que tiene trazo distinto. ¿Cuál es? ¿El primero? ¿El segundo? ¿El tercero o el cuarto? ¿Cuál aparece entrecortado? Mire bien. ¿Cuál aparece entrecortado? Ah, cuando digo primero, segundo, tercero, cuarto, lo digo contando primero desde el más interno, ¿ya? Por si acaso, lo digo contando desde el más interno. Sería el tercero, claro. Correcto, Andrea. Sí, eso pensé. Claro, uno era profe. Depende, pues. No, yo quiero contar desde afuera, pues. Ah, ya está bien. Se puede contar desde afuera también. Pero ahora digo, tomando en cuenta que el primero es el más interno. Sería el tercero. El tercero aparece entrecortado. Jóvenes, el tercero es el círculo polar antártico. ¿Se había dado cuenta de eso? ¿Se había percatado? Por supuesto. Es más, alguien dirá, profe, además, aparecen letras pequeñas. Sí, es verdad. Pero como hay algunos que son medio segatones, o como digo siempre, tienen ahí una chuleta en el ojo y no lo logran leer. Bueno, el tercer círculo concéntrico es el círculo polar antártico. Mire bien el mapa. Este círculo polar antártico envuelve completamente a la Antártida. ¿La envuelve al cien por ciento? Por la parte oriental, y sería, profe, por la parte oriental, todito. Pero por la parte, profe, occidental, casi. Ajá. Pero hay una parte que la corta, ¿no? Sí, profe, todo por culpa del apendicite de la Antártida. Dígame usted si no parece apendicite, es eso. O yo estoy loco, jóvenes. ¿No da la impresión que la Antártida tiene una especie de protuberancia? Ya, profe, no, más parece una colita. Parece o no una cola, jóvenes, un apéndice. Y se llama Península Antártica. Entonces, si ese apéndice tiene nombre y es Península Antártica, pregunto, ¿la Península Antártica es cortada o no por el Círculo Polar Antártico? ¿Llega o no llega a cortar? Llega a cortar. Por eso que no es al cien por ciento. Por eso es que arriba dice, ubicada, situada casi enteramente al sur del Círculo Polar Antártico. Muy bien, jóvenes, eso era un recordar nada más de la semana dos, cartografía. Clima gélido, muy seco lejos del mar. Temperatura media. Si usted algún día se animase a visitar al menos los alrededores de la Antártida, o lugares cercanos a la Antártida, tendría que ir en la época cálida. En enero. Profi, ¿qué temperaturas tendré en enero? Pero, 0,4 grados centígrados es calor en la Antártida, pero en la orilla todavía. Profi, 0,4. Profi, dirá 4 al menos, no, no es 4, es 0,4. Es decir, menos de un grado. Prácticamente ahí, al borde del punto de congelación. Esa es la temperatura promedio más alta de la Antártida en verano. ¿Y dónde? En la orilla. Ya usted se interna y la temperatura sigue bajando. En el interior, menos 40, jóvenes. En el centro de la Antártida, en época de verano, es menos 40. Si ese es el verano, ¿cómo será mitad de año? También tenemos datos. Temperatura media en julio. En la orilla, en la costa, menos 23 grados centígrados. Y adentro, menos 68 grados centígrados. La atmósfera traslúcida, diáfana, favorece la instalación de observatorios, tanto metrológicos como astronómicos. Hay dos fotos en la parte inferior. Por descarte, jóvenes. La primera foto es en las costas o en el interior de la Antártida. La primera foto, la de la izquierda, es en las costas. Por eso es que no se ve mucho hielo. Lugar ideal para el anidamiento. El apareamiento de quienes, quienes están ahí, jóvenes, tomando sus rayitos de sol. Felices y contentos. ¿Quiénes aparecen ahí? Los pingüinos. En mancha. Y dígame, la segunda foto. ¿Corresponde a las costas o al interior de la Antártida? En el interior. Ahí sí, la masa de hielo es mucho más grande. Vamos a imaginar, no lo es, pero imaginemos, que ese pingüinito, que ha quedado solo y abandonado, estuviese exactamente en el polo sur. En el punto llamado polo sur. Como sale en el mapa de la izquierda. ¿Cuánto cree usted que habría que escarbar de hielo para llegar a la Roca Madre? A ver, lance una cifra. En el centro de la Antártida, ¿cuál es el grosor de la capa de hielo? Porque debajo hay roca. No vaya a pensar usted que la Antártida es como un iceberg. 100% hielo, no. El hielo reposa sobre una región continental. Ya, la cifra es esta, jóvenes. En el centro de la Antártida, el espesor de la capa de hielo es de más o menos 3 kilómetros. Es decir, 3.000 metros. La Antártida no lo olvide entonces en la principal reserva de agua dulce en estado sólido. Muy bien. Procidamos. ¿Y con qué recursos cuenta la Antártida? No lo olvide. Mayor reserva de agua dulce criogénica del planeta. O sea, en estado sólido. La flor es escasa. ¿Y solamente la encontramos dónde? En el 2% del territorio. Dígame, ¿este 2% donde encontramos algo de flora corresponde a las costas o al interior? A las costas nuevamente, a la parte litoral. Así es, Ángel. ¡Fauna! Pingüinos, gaviotas, albatros, cormoranes. Las cuatro, he mencionado, aves. Vamos por los mamíferos. Focas, ballenas azules, orcas, cachalotes. Y además completamos con los peces, como el bacalao antártico. El krill es la especie marina más importante. ¿Por qué? Porque este crustáceo microscópico sirve de alimento prácticamente para todos. Para orcas, para cachalotes, para peces o para la misma ballena azul. Al costado del krill, ¿quién aparece en la imagen? No es una ballena azul. No es un cachalote. Es una orca, correcto. Es una orca. Sí, la orca de Liberen a Willy. Oye, esa película es recontrañeja. Qué bien que sepa de la existencia de esa película. Les apuesto que lo han visto con sus padres. Y les apuesto que sus padres prácticamente los obligó. Y les dijo, estas eran películas de mi época. Esta la vi con tu abuelo y con tu abuela. Familiar. Es bonito el mensaje. Pero es una película de los años 80. Una de los 80. Más de 40 años tiene esa película. Liberen a Willy. Muy bien. Ah, pero la foto en cuestión no solamente la muestro para que usted vea la orca. Está la orca prácticamente en pleno, eh, previos al almuerzo. ¿Por qué digo que la orca está previo al almuerzo? Mire bien la foto. La orca, así es, ha salido a flote justo en una zona. En una plataforma de hielo donde reposa una foca. Y las focas, ¿son o no el alimento de las orcas? Así es, jóvenes. Incluso hubo un tiempo que a la orca le llamaban ballena asesina. Una de las grandes preguntas que algunos se hacen es, ¿quién ganaría en un duelo entre un tiburón blanco y una orca? Bueno, lo más probable, creo yo, es que gane una orca. Además sería el enfrentamiento entre un mamífero, la orca es un mamífero, y un pez como el tiburón. Pero bueno, ahí queda. Ahí queda. Ahí en la derecha vemos un esquema de una cadena trófica en la Antártida. Si la mayoría sea por la orca, ¿no? No sé si usted tiene buena memoria, y cuando usted estaba comenzando la primaria, en Discovery Channel había un programa que se basaba en el enfrentamiento entre diferentes especies. creo que se llamaba lucha animal, se llamaba el programa, o algo así, o duelo de titanes, no sé, algo por ahí. Era un programa de, ese sí recorrera de Discovery. Pero al final me diga, ¿qué? ¿Hacían pelear animales? Lo que hacían era llamar a un especialista sobre cada tipo de animal. Este presentaba, este presentaba ciertos datos y lo metían a la computadora. Y era en la computadora donde la inteligencia artificial y los algoritmos se cargaban de reproducir la lucha entre estos animales. En Netflix dice que siguen pasando, ¿no? Claro. Creo que se llamaba duelo de titanes, creo que se llamaba. Si alguien tiene la confirmación, me lo dice. No, animales salvajes no creo. No, no, ese sí no. Ah, también, claro, de la plan del extremo. Bueno, se lo recuerda. Creo que era duelo de animales, o duelo animal se llamaba. A ver, por ahí de repente lo encuentran. Seguramente YouTube también debe estar colgados en los programas. Bien, prosigamos. Y así como la Amazonía cuenta con una legislación, la Antártida cuenta con un tratado. En la actualidad, ¿cuántos países conforman el Tratado Antártico? Ahí lo puede leer. ¿Cuántos jóvenes? 54. 54. En esos 54, ¿está el Perú? En esos 54, por supuesto. ¿Y el Perú estuvo siempre desde el inicio? No. No. Le damos al inicio. Tratado Antártico. Firmado el 1 de diciembre de 1959. ¿En dónde? En Washington, D.C. Capital de Estados Unidos. ¿Por cuántos países? Por 12 países. Por 12 países que actualmente son miembros signatarios del Tratado Antártico. ¿Cuáles son estos? Argentina, Australia, Bélgica, Chile. Sí, Chile. Estados Unidos, Francia, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Rusia. Este tratado entró en vigencia dos años después, es decir, en 1961. ¿Cuántos círculos de banderas hay en ese mapa? A ver, cuente. ¿Cuántos círculos de banderas? Hay tres. El más interno corresponde al de los miembros, ¿qué? ¿Consultivos o signatarios jóvenes? El primer círculo de banderas, el más interno de jóvenes, si se percata, coincide con los 12 signatarios. Ahí no está el Perú. Pero dígame, aparece la bandera del Perú. Ya, Andrea pregunta. Y con su XD, ella también se responde. ¿Qué hace Estados Unidos ahí? Ah, ya, es una afirmación. Ah, correcto. Ya, está bien, está bien. Pero, con respecto a Estados Unidos, recordemos también algo. 1959. Estamos en plena guerra, ¿qué? ¿Cómo se llama este periodo? Bipolar. Entre 1945 y 1991. La Guerra Fría. Entonces, se entiende que en un contexto de guerra fría, Estados Unidos y Rusia estén en todos lados. Es por eso. Bueno. Y dígame, ¿aparece en el segundo círculo la bandera del Perú? Claro. Sí, profe, está por la parte de la izquierda. Así es. Ahí está. Perú. El segundo círculo corresponde a los países que son consultivos. No lo olviden. El Perú es un miembro consultivo. O sea, tiene voz y voto. Y el tercero corresponde a la tercera categoría. ¿Cuál es? Los miembros adherentes. Los que tienen voz, pero no tienen voto. Principales disposiciones del Tratado Antártico. Utilización exclusiva para fines pacíficos. Libertad de investigación científica y la cooperación hacia ese fin. Intercambio de observaciones de resultados científicos entre las partes o entre los países. Y 30 años después de la entrada en vigencia del Tratado Antártico se aprobó el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección al Medio Ambiente firmado en Madrid en 1991 donde se dispone que la Antártida es una reserva natural consagrada a la paz y a la ciencia donde se aprobó una serie de principios con el fin de protegerla de cualquier actividad que pudiera ser un impacto perjudicial. Acerca de la relación entre el Perú y el Tratado Antártico. Recordemos adhesión del Perú en 1981 entramos como miembro adherente pero desde 1989 subimos a la categoría de miembro jóvenes y eso quiero que usted lo escriba desde el 89 somos miembros que correcto somos miembros consultivos así es Andrea con voz y voto consultivo base científica la estación científica Antártica Machu Picchu en la isla Rey Jorge ahí vemos fotos de la base en la izquierda y como se llama el organismo peruano encargado sobre estos temas el INAMPE el Instituto Antártico peruano que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores el buque el buque Oceanográfico que lleva científicos peruanos una vez al año en la Antártida es el BAP Carrasco y las expediciones científicas rumbo a la Antártida reciben el nombre de Antar así tenemos ah mira la primera foto es de la estación Machu Picchu la segunda imagen corresponde a una foto tomada desde atrás ahí se ve la misma base Machu Picchu a orillas del océano y la tercera foto corresponde al Carrasco bien la vigésima octava campaña científica del Perú a la Antártida Antar 28 es parte del programa de actividades que viene realizando el Perú en el continente Antártico desde el año 1989 donde fue reconocido como miembro consultivo del Tratado Antártico Antar 28 se llevó a cabo entre el 30 de diciembre de 2021 y el 17 de marzo de este año jóvenes esto que significa que nuestros científicos pasaron año nuevo en su casa a ver por las fechas pasaron el año nuevo nuestros científicos en su casa no lo pasaron camino a la Antártida porque también salen un poco tarde el 30 de diciembre en dos días no llegan a la Antártida todavía y yo sé que esta es una fecha que para usted no tiene mayor importancia no sé lo percibo pero dígame el 14 de febrero lo pasaron en Lima nuestros científicos de la misión Antar 28 la última pasaron 14 de febrero entre los suyos tampoco jóvenes pasaron el 14 en el lugar más gelio del planeta y no me refiero a su corazón sino a uno más frío todavía que el Antártida regresaron recién el 17 de marzo así es Andrea como el corazón de él o como diría su compañero por ahí el corazón de ella miren las cosas que me hacen hablar sigamos mejor se vacilan ustedes y jóvenes y llegamos a las ANPs sí, sí miren eso pasa por hablar del corazón de ustedes miren ya me dio frío ya no tenía frío ya me dio frío ya también estoy con Polito también nada más ya que son las ANPs las áreas naturales protegidas son espacios continentales y marinos del territorio nacional reconocidos establecidos y protegidos legalmente por el estado representan el 17,31% del territorio nacional son en total 75 ANPs de administración nacional que conforman el SINAMPE pero también hay 25 áreas de conservación regional o sea cargo de los gobiernos regionales y esto es bueno miren son los buenos empresarios privados 147 áreas de conservación privada ¿quiénes? ¿qué entidad administra las ANPs? el servicio nacional de áreas naturales protegidas por el estado y jóvenes justo nos han hecho el recordatorio muchas gracias siendo las 11 y 55 vamos a pausar la clase para encontrarnos dentro de 15 minutos a las 12 y 10 y proseguir con la última parte pero ya estamos en el SINAMPE no se olvide el SINAMPE el servicio nacional de áreas naturales protegidas por el estado es el organismo adscrito al ministerio del ambiente que se encarga justamente de esto más bien los dejo con la siguiente diapositiva con las ANPs y sus características y jóvenes nos vemos a las 12 y 10 ¿sí? voy a pasar lista de nuevo ya nos vemos vamos 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 a la próxima